Muy buenas chicos, bienvenidos. La verdad que estoy muy muy feliz, ahora sí que realmente feliz. Para los que mantienen pendiente de mi canal, ya sabrán de qué les estoy hablando chicos en este momento. Ya he verificado el canal de YouTube, bueno en realidad desde allí ya lo verifique, solo que no me alcanzó el tiempo. En este momento chicos, ya estoy para postularme para poder monetizar el canal. De verdad que les agradezco mucho por haberme colaborado, la verdad que fue una tarea muy muy difícil. Fue bastante complicado, más de 3 años y 8 meses alrededor. Me costó bastante tiempo poder monetizar el canal, lo debo decir. Fue una tarea difícil, fue dedicación, esfuerzo, más que al principio pues no fui constante. Al principio me costó bastante saber qué temas traerles, qué tipo de videos para que ustedes vieran, qué les gustaran. Pero bueno pues al final creo que lo he logrado, creo que he logrado el primer paso que es monetizar el canal. Ya pues lógicamente seguiré subiendo videos, pues de como normalmente se trajeron en el canal tutoriales, unboxing. Y bueno chicos, así que pues nuevamente les agradezco. La verdad que fue difícil, si quieren tips o trucos, si quieren que hagan un video de cómo lo logré exactamente, detalladamente. Y cómo les puedo colaborar para que lo logren. Por favor me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto chicos, les hago un fantástico video o podemos hablar en persona por llamadas. Y con mucho gusto les doy fantásticos tips. Y nada chicos, les pido que me acompañen en este momento, me acompañen en este video de cómo es que deben configurar un canal de YouTube. En este momento chicos, nos dirigiremos al Google Chrome. Vamos a ir pues al contador en tiempo real para entrar a mi canal. Bueno, vamos a darle a visitar el canal. Y por cierto, también muchas gracias porque hemos llegado a más de 100.000 vistas. Gracias para 110.000 vistas, vamos. Vamos a darle a personalizar el canal. Y bueno chicos, sin esto, entonces nos dirigimos a la parte izquierda inferior en monetizar. Aquí en esta parte. Como pueden notar chicos, pues los que ya vieron mis publicaciones en comunidad ya habrán visto la imagen. Chicos, ya estamos para postularme. Así que no sé bien cómo son los pasos. Como les digo, ya por ahí he visto algunos videos de en qué se trata esto. Pero bueno, acompáñenme a hacer este increíble momento de monetizar mi canal. Vamos a ello. Bueno, vamos a darle a quien postularme. Bueno, dice monetización del canal. Paso 1. No iniciado. Bueno, o sea, lógicamente tenemos tres pasos. Como ven ahí, todo toca diligenciarlo, por decirlo así. Toca llenar algunos datos, si no estoy mal. Poner algunas cuentas, creo. Pues donde le van a pagar a uno, pero bueno, vamos a ver. Dice, paso 1. Consulta las condiciones del programa de socios. Lea y acepta las condiciones del programa de socios de YouTube. YouTube, este es el acuerdo que te permitirá ganar dinero. Bueno, vamos a iniciar. Creo que hay que leer todo. O sea, no está largo. Yo creo que pues voy a leerlo en estos momentos. Creo que no lo voy a leer para ustedes. Lo voy a leer yo y les cuento resumidamente qué. Listo, o sea, que nos vemos en un segundo. Pues porque la edición va a permitirlo. Listo, ya he leído los términos que nos dice YouTube. La verdad, pues me deja un poco pensativo lo que veo. Bueno, principalmente le resumo. Nos dice que podemos ser mayores de edad. Si no puede haber un tutor mayor de edad que acepte los términos. Lógicamente yo soy mayor de edad, tengo 26 años. También lo que nos dice es que nos paga por aquí el 55% de los ingresos reconocidos YouTube. Lo que es pues cosas en streaming que uno realice. La cantidad de gente que reproduzca los videos. También las suscripciones. Leí por ahí que también pagan por esto. Pero sobre todo la cantidad de anuncios. Que nos paga el 55% del total de los anuncios que YouTube publica en nuestros videos. Bueno, en esta parte está muy bien, me parece que es justo. No sé cuánto puede hacer esto. La verdad, yo creo que sería muy poco al principio. Lo que sí no me gusta y me deja un poco pensativo es que por todo lado nos sentencia. Quieren decir que cualquier cosa que uno incumpla, algún término de esos que acabé de leer, uno incumpla. El canal será desmonetizado totalmente. O sea, no se puede hacer nada de por vida, chicos. O sea, si yo llego a incumplir alguna de estas cosas que me dice acá. Jamás en la vida podré volver a monetizar al menos este canal. Tendría que básicamente crear método y volver a empezar a hacer todo. Lo cual espero que no pase. Voy a tener mucho cuidado. Ustedes también pueden dar consejos de tener cuidado. Eso sí, ya sé todo lo de copyright. Lo tengo clarísimo porque al principio me pasó que tuve problemas con el copyright. Otra de las cosas, chicos, que no me gustó de esto que leí. Es que dicen que cualquier cosa extraña le están notificando a uno. Y bueno, y que cosas relacionadas con copyright, nuevamente. Cualquier ingreso que yo tenga en este video será enviado a las partes como tal propietarias. De este contenido, chicos. O sea, que me toca tener mucho cuidado. No usar videos de otras personas. Que todo sea hecho por mí. O bueno, o citar la fuente de donde saqué los videos. Y bueno, básicamente nos dice esto lo que acabo de decirles. Esto es lo que nos dicen toda esta parte. Pues les resumo para que no sea tan largo. Igual si lo quieren leer. Le he tomado unos pantallazos. Si quieren, les puedo pasar los pantallazos de esto. Para que ustedes molean. En qué consiste. Si no han monetizado su canal. Y para que vayan sabiendo cómo es estos términos. Cómo son las condiciones una vez monetizan el suyo, chicos. Y ánimo que se puede. Bueno, chicos. Entonces vamos a aceptar. Bueno, listo. Ya tenemos los dos primeros pasos completados. No sé por qué. Creo que dice que ya tengo una cuenta vinculada de AdSense. Vinculación a cuenta de AdSense correctamente. Ah, sí, chicos. Ya la habíamos vinculado anteriormente. Otra cosa que les quería contar. Es que la verdad. No puedo creerlo. Que por fin, después de tanto tiempo. Haya podido monetizar el canal, chicos. Que de verdad. Les voy a mostrar inclusive. En este momento nos dirigimos al canal. Vamos a la parte de acerca de o about. Que pues a veces aparece así en inglés. Y como podrán notar. Miren. Aquí en esta parte se unió el 17 de febrero de 2017, chicos. Casi cuatro años en el canal. Bueno, falta un poco. Y hasta ahorita logrando monetizar. Hay personas que la verdad me sorprenden. Que monetizan bastante rápido. No voy a decir nombres de quién. Pero pues de pronto si me preguntan. Les digo que colegas han logrado monetizar rápido. Eso sí, usando Clip Bay. Pero bueno. Y la verdad que estoy muy, muy feliz. Y bueno, chicos. Vamos a continuar en esto. Bueno, dice que ya hemos vinculado cuenta Sense. Y la última y tercera parte que nos dice. Espera la revisión. YouTube revisará que tu canal cumpla con las condiciones de política de monetización de YouTube. Este paso comenzará de forma automática. Una vez que completes los dos detalles anteriores. Debido a los sucesos mundiales recientes. Habrá retraso en la revisión de las solicitudes. Bueno, la verdad esta parte no me la esperaba. Pensé que sería mucho más rápido. Pensé que automáticamente me iba a decir que ya el canal estaba monetizado. Y que pues yo quería mirar también. Quiero mirar cuáles son los videos que son aptos para monetizar. Actos para que tengan ingreso. Ya que desafortunadamente en YouTube no todos los videos que uno sube. Por más que uno crea que no nos está diciendo groserías. Palabras indebidas. O mostrando imágenes o videos inadecuados. No todos los videos son aptos para monetizar chicos según las políticas de YouTube. Bueno chicos, básicamente creo que esto fue todo. Pensé que sería más largo la verdad. Porque como ya había vinculado una cuenta Sense. Creo que se pronuncia así. No es necesario ser más chicos. Quería mostrarles más detalladamente. Pero pues ya había vinculado la cuenta. Normalmente les digo me disculparán por esta parte. La verdad que fue muy fácil. Tocará esperar este último paso cuenta en revisión. Que por cierto se ve como raro. Como cogiendo ese sello. En fin chicos. Me estoy haciendo mal ideas. Bueno y lo que les estaba comentando chicos. Respecto a los videos. Aquí les estoy mostrando. Como para notar. No todos tienen apelación. Llamémoslo así. De otro usuario que me diga que yo estoy infligiendo copyright. Algunos videos de YouTube si me ha jodido. Colocándomeles restricción de edad. Por ejemplo este de cómo descargar a Mungus. Me le puso restricción de edad. Solo para mayores de 18 años. La verdad que esto YouTube si lo jode a uno. También por aquí otra restricción que me puso. Es cómo descargar GTA San Andreas. Y yo puse una apelación. Ahí dice apelar. Pero ya no. O sea por más que apelé esto. Ya no se puede más. Porque me han dicho que por más que hayan encontrado que mi video. No finge ninguna norma de ellos. Dicen que aún así han decidido colocarme esta restricción. O sea como quien dice. Tu video está bien pero igual jódete. De verdad. Otro video que me jodió YouTube fue el de descargar GTA 5. Lo mismo. Otra reclamación por derechos de autor. Imagínense. De un juego tocando unas canciones. El The Last of Us 2. Imagínense. Puse como tal la melodía del juego. Y me dicen que es que yo estoy tomando la canción original del autor. Bueno no pasa nada. Chicos como tal. No tengo casi videos por copyright. Tengo muy muy pocos. Por ahí tenía uno pero se lo quité. Y quedó muy mal por cierto. Porque le puse una canción encima de la de YouTube. Pero quedó pésimo. Por aquí tengo otra reclamación por derechos de autor. Otra reclamación por derechos de autor. Básicamente tengo por aquí otro. Pero bueno. Eso es un video de figuras coleccionables de Fortnite. Básicamente tengo como 5 videos más o menos. Que tengo esto. O sea que pues espero que aunque sean solo esos 5. Me los desmoneticen. Y pues los demás poder monetizar. Poder coger dinero de los demás. Que la verdad que me ha costado hacer estos videos. Y bueno chicos. Básicamente eso fue todo. Tendré que esperar esa última tercera parte. Que me aprueben el canal. Que yo estoy casi seguro al 100%. Que si me lo van a aprobar. Ya que mi canal pues nunca. Bueno. Una que otra vez digo groserías. Pero pues no son fuertes. Bueno si son fuertes. Pero son groserías básicas. Y bueno chicos. Esperaremos. Nuevamente por favor les recuerdo. Que se suscriban al canal. Ya vamos en 1872 suscriptores. Va el canal subiendo en rating. Vistas. En visualizaciones. Tiempo de reproducción. Bueno ya cumplimos el tiempo. Pero igual eso no sirve. Y bueno chicos. Espero que por favor me sigan apoyando. Ya que como les digo. Según el dinero que cojas. Y no podré hacer más sorteos. Regalarle más cosas a ustedes variadas. Y nada chicos. Por favor suscríbanse al canal aquí abajo. Que es totalmente gratis. Déjenme en ese me gusta. Bien bueno ahí los videos. Y bueno chicos. Una vez me apoyen el canal. Yo creo que estaré haciendo otro video. Explicándoles y mostrándoles más. Como es la cuenta monetizada. Y nada chicos. Nos despedimos. Y hasta la próxima. Bye bye. Chao chao.